Son de esas noches que no puedes dormir wey Son de esas noches que no importan hasta de lo que puedan decir Manda todo a la fregada solo déjalo fluir Saliendo del corazón, el ritmo, el rap, pongo el sazón Con un chen en la cocina haciéndose lo mejor, el que es rap es vida Tratando de darle un buen sabor al caldo lo que escribes agregándole Un poco de buen lexico y un poco conciencia porque no Hazte un poco de jengibre 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 Es que la neta me motiva Es que a Chile me reactiva No hablo de sustancias Hablo de pura buena vibra positiva Son de esas noches que no puedes dormir wey Son de esas noches que te pones a escribir wey Son de esas noches que te pones a escribir wey Tratando de entregarle un benzo Hay que el gusto es escucharme con todo el corazón Simón, hay que el gusto es siempre lucha Siempre lucha, siempre lucha, siempre pa' adelante Siempre trucha por lo que guste, por lo que lucha Fuerza vibra y hay que escribir Mierda pues disculpe Los sentimientos de por dentro Que por cierto no te miento Lo lamento Siempre quiero ser distinto a lo que pienso Quiero dejar la droga Quiero dejar la soda Salvarme de esa soga Volverme mas persona Después de todo te impresionas ¿Y por qué crees que? Escribo estas cosas Después de todo te impresionas ¿Y por qué crees que? Escribo estas cosas Quiero un color de rosas No quiero ir a la rosa Porque tengo mi esposa Mis hijos Quiero hacer cosas Con las maravillosas Tom, 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 Tom Hay un payback en el micrófono Nuevamente esto esta cabrón Desde ya vas carnal Ya te la sabes No te lo voy a hacer Sin la rap Es que el rap es de mitad Es cuatro spiets Arifu 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 Gracias.